Nos encontramos aquí en la comunidad torresilla de Morovi, en nuestra segunda ronda de ferias de servicio, donde traemos la agencia de gobierno, planes médicos, institutos a las comunidades. En vez de las comunidades moverse hacia una agencia, la agencia está aquí, estamos dando servicios, tenemos vacunas, tenemos grooming para las mascotas, así que gracias a la Cámara de Representantes, que siempre nos apoya, y a este servidor trae estas ideas innovadoras para las comunidades. Próximamente, el mes que viene, nos vamos a estar moviendo a otra comunidad de mi distrito para hacer esto mismo, impactar y llevar servicio.